Ahí está tal cual, divino, hermoso, precioso, y el enfrentamiento de Joker vs. Mia ya pronto llegará. Y me dirán, ¿de qué no se sepa algo especial de mí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya, ok. ¿Caena usted caiga ya dentro? Ah, yo ya caí en la caeta de sombra, pero ya caí en la caeta de sombra, pero ya caí en la caeta de sombra. Y ya caí en la caeta de sombra. ¿Sandoval le tiene el paracaídas de Miaza al Joker? ¿Sandoval le tiene el paracaídas de Miaza al Joker? Brota de sombra, es súper chiste. Pero... Yo me fui a Rincón porque... Mire Sandoval. Miren, miren un paracaídas rápido, mirenlo, mirenlo. Miren un paracaídas rápido, mirenlo, mirenlo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Yo me fui a Rincón. ¿Por qué, Román? Porque Caena marcó Rincón. Ah, what? No, miren, yo tengo marcada albercas, ¿por qué la cae de marcar? Caen una M4 gris. Gracias. Gracias. Las balas, que no tengo. Las balas, que no tengo. Yo tampoco tengo tantas. Uy, el rey me ha siempre compadrado. Yo me veo, le doy 30. Yo le doy 40. Gracias. Uy, bro, los tutis, los tutis. ¿Serio? ¿Serio? Sí, venga, salga, salga. No se salga de la casa, no se salga de la casa. Roma está peleando. Roma, ¿le llegamos? Ya, ya lo sé. Es que estaba peleando contra el bendito. Ah, ok. Se quita mucho. Se quita mucho. Uy, sí, sí, sí. Creo que ya me tengo que ir a almorzar. Ya me tengo que ir a almorzar. Uy, bro, ¿y el reto qué? ¡Cochina! ¡Cochina! ¿No les puede decir que esta partida no vale? Bro, pero yo tengo un lutazo. Bueno, está bien, ya les digo que no. O si quieren terminarlo ustedes. Pues no, les voy a decir que no vale. Porque donde la perdamos y perdemos una partida. Y son las que nos digan ya se acogió el reto y todo eso. Espere. Si quieren ir a mi lut y se sigan la partida. Ya me dijeron que sí, 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 se puede, sí, se puede. ¿Sí se puede qué? Se puede aplazarla. ¡Panami pin! Acá hay la mi lut. ¡Panami pin! ¿Cuánto tiene? 400. 400. Es por lo que... Y aparte por lo que lo están utilizando mucho. ¿Y lo que tienen? Claro, ¿qué? No, yo tengo TV, solo que por no había tele internet malo. No, yo tengo TV, solo que por no había tele internet malo. Y aparte por qué lo están utilizando acá en mi casa. Y aparte por qué lo están utilizando acá en mi casa. ¿Por qué lo están utilizando acá en mi casa? Ya le llego. Ya le llego. Pide un taxi y ahí sí voy. Vengan rápido, vengan rápido los dos mil. Voy lo más rápido que puedo. ¿Dónde voy lo más rápido que puedo? Cadena, ponga así, sí, sí. Ya voy. Deme. Y yo pido la acá, Cadena, y le doy una M4 azul. Dele, dele, dele. ¿Qué pasó? De esa. Dele, dele, dele. ¿Roma usted tiene la acá, cierto? No. ¡Los tutis! ¿No? ¡Los tutis! Cadena me están pegando. Te felicito porque estoy detrás uno. Me van a empezar a pegar. ¡Cochinos, pinches, cochinos, pinches, cochinos! ¿Se va a ganar? ¿Se va a ganar? ¿Se va a ganar? Me ha convertido en el mongol. Yo ya voy, yo ya voy. Estoy en casita. Yo ya voy a ganar. ¡Pama! ¡Pama! ¡Sandoval, mire, mía! ¡Sandoval, mire, mía! ¡Maldito estuti-bootis! ¡Maldito estuti-bootis! ¿O sea que ya hiciste eso, Santi? ¿A quién le pega, vos? ¿Cuánto le valió el fin? Sí, míralo. No, los 95. ¡Mira, mam! ¡Mira, los 95! ¡Mira, mam! Bueno, yo vengo. Bueno, yo vengo. Cadena, ahí le dejé la M4. Un botiquín, un botiquín, un botiquín. Bueno, voy a almorzar yo. Vale, verdad. Gracias. ¡Eso es mío, cadena! Yo le suelto su rifle con malita. Yo le suelto su rifle con malita. De nada. Pero ya no necesito. Tengo 42. Tengo 42. ¡Pama, aquí, haz como internet 500! ¡Pama, aquí, haz como internet 500! Ahorita en enero, ¿cómo no lo va a utilizar nadie? Pues me va a ser mejor. Ahorita en enero, ¿cómo no lo va a utilizar nadie? Pues me va a ser mejor. Sí, yo no sé qué. Ahorita la ganamos. Ay, me está partidado. Ahorita la ganamos. Ahorita la ganamos. Ahorita la ganamos. ¿De dónde la ganemos? No creo, pero de pronto puede ser. No creo, pero de pronto puede ser. Me lo robó, pinche cochino. Me lo robó, pinche cochino. Sabiendo que yo lo necesito más. Sabiendo que yo lo necesito más. Pero, güey, qué mentiras tenemos como que la misma. ¿En la misma vía, no? No, en la misma vía, no. ¿Cuánto? De... Ah, de vía, no. Ah. Ah. De escudo tampoco se me lleva ayer, de escudo más. De escudo tampoco se me lleva ayer, de escudo más. Bueno, sí. Oye, yo pido esto de ropa. Dale. ¿Al que va a caer ahí? ¿Al que va a caer ahí? Es el que va a caer así. Dale, dale. ¡Ya cayó, ya rápido! ¡Ya cayó, ya rápido! Ya voy. Voy con esta granada, de hecho. Ya. No, pero mire dónde quedó. Ya. Ay, qué cochino. Ay, qué cochino. Madena, un franco. ¿Serio? ¿Lo puedo corder yo? Sí, mire. ¿Lo puedo corder yo? Obvio, oye, porque yo tengo el rifle de palanca. Bueno. ¿Pero qué pesco? Madena, ¿quiere una escopeta táctica morada? Sí. Sí. Si me da la de carga azul que está allá. Dale. ¡Démela! ¡Démela! Voy a pescar mi franco porque me da pereza ir hasta allá. Tan pereososo. ¿San nueve mil balas de franco? Venga. No hay todo. No hizo fusil esta aquí, sí. Le doy veinte, ¿sí? Yo soy el menos pereososo del planeta bueno. Ahí le doy veinte. Porque yo solo pesco todo. Me da mucha pereza ir hasta allá. Pero, entonces, ¿qué es lo que me traes? Entonces, ¿qué es lo que me traes? Ah, bueno, yo fui al otro día. Claro, cuando me explico mi vida. Eh, pues, pues, no la quiero dar acá en mi casa. Y también en la china, pues, de malo, porque ya va a estar acá. Además, porque un tiempo adictivo y quien le manda... ¿San nueve la adquiere? Eh, el subfusil. ¿Tras de qué haces las cosas? Tráigame el obro, por favor. Yo se las llevo. ¿Con balas o sin balas? No, sin balas, ya acá tengo. Porque es que como ya no estoy utilizando el subfusil, tengo hartísimas. Pues, si me las quiero dar, da igual, pero realmente no necesito así de mucho, mucho, pero no. Ahí voy. Panas, que sigo fascinado, ¿qué tengo a mí? ¿Usted qué onda tuvo el pack de Joker, no se lo creía? Pues, no me lo creía, no, porque yo ya sabía que me lo iba a comprar. ¡Ah! ¡San nueve el tengo gente! 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 ¡Curan, curan! ¡Pinches cochinos me bajaron el resto de la vida! ¡Cadena, venga! ¡Ah, por arriba! ¡Por la espalda, por la espalda, socio! ¡Qué cochino me remata, y me remata, y me remata ese pinte cochino! ¡Es pan L! ¡Uy, son dos! ¡Ah, son dos, son dos, son dos! Menos mal esa partida, no adiós. ¡Bran, Dani! Sí, 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 ahora quiero jugar con el Joker. Pues, si quieres... ¿Y jugamos los dos con el Joker o los dos con el mío? Yo iría con los dos con el Joker, pero, pero, bro, ¿cuándo hacemos el enfrentamiento, cuándo hacemos todo? No sé, tocaría, miré. Si quiere, hoy hagamos, ahorita, después de los retos, que solo son dos. ¿Y cuando está por ahí, cuando está por ahí? Pues, hacemos lo de los hermanos Joker y lo de las peleas entre... O sea, no me dieron los pavos, ¿qué hago? Eh, cadena, mire, vayase a la tienda, ¿cierto? Ajá. Rentase en un... En un... En un... En un... En un... No, no, no. Sí, 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 en una skin de... En un baile. En un baile, da igual. Dice con... Ah, le compré a como regalo. Ajá. No, ¿qué le voy a decir? No, no, no. Eh, no, no, mentira, no. No sé. Me aparece conseguir monedas B. ¿Qué hago? Ahí, cadena. ¿Será que me lo robaron? Creo que sí. No, no, no. ¿Qué es el mismo de ellos? Dos... No. Pero ella me buscó por búgoles, ¿eh? Ajá. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir? Sí, yo tampoco sabía. No, no, tampoco. No, no. No sabía que le había terminado de la policía. Ya... Ya con un padre sucesivo. ¿Y cuál? No, es que no es nadie. No, no, pues... No, pues... No, entonces será. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están? ¿Por qué están? ¿Por qué están todos los edictos del juez? O sea, porque le senté delicado. ¿Su hijo lo está en su plantaje? ¿Quién sabe quién? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé, es que no sé. No me aparece. O esperemos. Esperemos porque hasta mañana. O si hasta por la noche no me los dan. Es que sí me los robaron. O lo otro es que reiniciar el play. O de pronto es Fortnite, pana. ¿Lo va a reiniciar? Yo creo que sí, es que no sé, bro. Porque Fortnite también se los pudo haber robado. Sí me los robó, pana. Esto, yo les reclamo. Bueno, pues... Bro, mire. Mientras que a un baile... Espera. A cualquier baile, ¿listo? Y arriba de la derecha, mire, si ya tienes los pavos. No me aparece nada. ¿Le aparece cero? No sé, bro. No sé, pero... Esperemos. Yo creo que sí. Es esperar. Porque si algo con esas cosas... No me compro una skin de 800. Y la skin de Grefg, bro. Ah, cierto. ¿O de pronto no me compré la skin de Grefg? No, cadena porque ya prometimos los hermanos Grefg. Los hermanos Joker y eso. No, bro. También prometimos lo de Grefg. Que si ese video que yo subí... Llegaba a dos likes. Pues lo hacíamos. Mire. Y ya le digo cuál es el tema. ¿En el de cadena dice? ¿En el de cadena dice? Cuatro. Perdón, perdón. En ese no, en ese no. Es que en ese. ¿Se han robado tras derecha? ¿Tras derecha? Mi papá no le iba a dejar era como una escala. Y la casa no le iba a dejar. Y esta la casa está en tu vida. Es que se han congelado. ¿En el qué? En el video de mi primera victoria en dúo. Yo dije que si llegábamos a dos likes. Pues jugábamos los enfrentamientos entre Joker. Y perdón, entre Grefg. Los hermanos Grefg. Y si llegábamos a cinco likes. Yo subía mi victoria en solitario. Ya sé que el video tiene como que cinco victorias. Pero es que yo no podía subir. Y los demás dos. Bueno, está bien. Me va a comprar la de Campanilla de Nia. Sí, ya vi. ¿En serio usted se va a comprar la galleta? Pues Karen me la va a regalar, bro. O la sacadora de galletas de jengibre. La renegada de galletas. No, no. A esa no me gusta. O tiene al John C. No me gusta tampoco. Pulgoso. Pulgoso no me gusta tampoco. Bola de nieve. ¿Cuántos pagos vale? 1,500. Muestra marcha en el estilo. Sí, sí. Bueno, no pillaste el mano. No sé qué. Ella tiene derecho también. Ya, ya lo vi. Pues me preguntó ese o la galleta. Me da igual. Jefe maestro. No, ese no me gusta. No. Este emote. ¿Cuál? El que le estoy mostrando. Bro. ¿Qué? Sí veo que salió la esta de... De... La skin de herida, pero congelada. La skin de... Sí. Deriva. El paquete. Está horrible. Sí, a mí no me gusta tampoco el paquete. Está horrible. ¿Cuál es su paquete en este momento favorito? De los que hay. Yo prefiero el de Marvel. En ese momento es de Marvel. Así no me guste... Así no me gusta Capitana Marvel. Por dos. Ah, no. Capitana Marvel sí me gusta, pero el que no me gusta es Taskmaster. ¿Por qué? ¿Por qué? No me parece chévere. Me parece más chévere Capitana Marvel y Pantra Negra. ¿Y por qué no le gusta Taskmaster? No sé, no me gusta. Yo creo que me compré también el de Taskmaster. Voy a tratar de comprarlo. ¿El paquete ese? ¿El paquete ese? Ajá. No, ese no me gusta, entonces me da igual. Eh... Uy, también me gustaría que yo me regalara el soldado navideño. El soldado navideño. ¿El soldado navideño? ¿El Skull Trooper navideño? Porque ahí dice con los dólares que uno tiene en su cuenta, ¿no? En PlayStation Store. ¿Cierto? Yo voy a hablar, si me lo compro. ¿Saina me puede decir cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué? ¿El Club de Marvel? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eso vale menos... ¿En cuánto a mí? ¿En cuánto a mí? ¿En qué? Pero no, de dólares. Déjenme ver cuánto vale. De dólares. Yo se lo muestro. Ah, pero para eso tengo que irme para acá. Para acá. Los de Fortnite, los de Fortnite. 11.9 USD. Sí, por ahí unos 12. Unas skins chévere. La próxima temporada, no. Cadena, vale por ahí unos 60.000. O sea, ¿es más caro que el del Joker y todo eso? Sí, obviamente porque tiene pavos. Tiene el paseo de batalla. También tiene... No, es más barato. Mire, 24.9 USD. Ah, pues. Ah, sí, sí, sí. Es más barato. Obviamente es más barato porque el del Joker valía como... A mí me valió como 130.000. A mí me valió 100. Yo lo compré desde... Desde la tienda de Epic Games. Sí, pero dólares. A ver. Verdad que estos son dólares. Estos son dólares. Sería... Me tocaría esperar una skin chévere. O sea, no, él me da esta skin tan hermosa. Me lo compraría, si sale, el 16 de marzo. ¿El 16 de marzo? Sí, para que me dé el paseo de batalla, las skins y... ¿Y qué? Y mías. Venga. Perdón, mías. Que es porque le estoy colocando las cosas al Joker. ¿Qué le colocó para callas al Joker? No sé, yo diría que el de mías. Me parece chido porque combina con el pico. Y eso pues de las cartas... Guarda, guarda. ¿Cuántos picos tiene? ¿Cuántos picos tiene de DC? ¿Cuántos picos tiene de DC? Yo tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo tengo... Uno, dos, tres, cuatro. Yo tengo cinco. Tengo el de... Ah, y más el de mías. Cinco. No, pero ese no es de DC, bro. Ah. Es de... Es de... Bueno, de la serie de Fortnite. Yo tengo el del Bromas, el del Chapulín Color, algo así. El del Hacha de Llebra, la Venganza del Joker y el Triente de Aquaman. Yo tengo el Chiste Malo, el Hacha de Piedra, Hojas de Manta, la Venganza del Joker y Triente de Aquaman. Ah, es que es verdad que usted tiene a Black Manta. Sí, sí, sí. Cadena, eh, un momento. Eh, ponga ajustes, ajustes. 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 Póngase en la ruedita. Ruedita. Abajo en idioma. Idioma, idioma. Póngale, eh, español en Latinoamérica. Ya lo tengo. Según en Latinoamérica. Uh-huh, uh-huh. Es que aparece, ay, no, 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 yo me puse en, en, es que aparece el español español o el español Latinoamérica. Yo lo tengo español latinoamericano. Sanual, ¿qué es copión? ¿Usted es el copión? No, ¿cuál es? No, ¿cuál es? Porque eso es, no, no es copión. Es el copión. Creo que me va a poner, ah, entonces a mí es mejor. Y ellos, por ejemplo, y vamos a tener imaginas que van a hacer. Porque lo que les que va a ellos me imagino que usted la va a hacer. Juguémosle una partida así para diferenciarnos. ¿Para diferenciarnos? ¿Cómo así? O sea, para vernos igual. A mí me gusta más el mío es así. ¿Cómo duro? Así con casco. Sí, a mí también. Pero espere, bro, acabamos esto y ahí sí jugamos todo eso. Bueno, pero Román se está demorando 20 minutos, almorzando. Apago la switch. Sí, sí. Porque hace 18 minutos se conectó. Entonces yo creo que en unos 5 minutos se conectó otra vez. Me enganché. Y Sandra Bales, ¿cómo va a hacer para no tener copyright? Pues, ah, es cierto. Vaya a hacer para ajustes. Ajustes. La bocinita. Mire, ahí va a llegar hasta donde dice opción. Sí, creador. Sí, creador. Ahí, póngale... Ay, Román se me... Dejante me está invitando sola, hermano. Póngale silenciar todo. ¿Se han ido silenciado a jugar o qué? No, póngale... No, póngale... Silenciar todo. Silenciar a los demás. No, silenciar todo. No me aparece, me aparece jugar o silenciar a los demás. ¿Sólo esas dos opciones? Ah, ya. Silenciar todo, ya. Aplicar, ya me... Ya, ya le invito a grisa. Dale. Ah, ¿le invito a grisa? Sí, sí, sí. Ok, Roma. Eh, Roma, el primer reto es una victoria acampada. ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, súper mejor. Ah, bueno. Sandó, quítese los autífonos que me escucho. Me escucho. Ah, bueno. Trio. ¿Ya? Trio, Trio. Sí, sí, Trio. Lo va a ascender. Sandoal, ya lo sé. Ya lo cambié, Trio. Fantástico. Manda, sí. Va a cambiar esta skin. ¿Es serio? Me dijeron que solo es un reto porque no tienen tanto tiempo. Que solo es un reto. ¿Y si fallamos? Tenemos dos oportunidades para ver. Y si fallamos, pues no nos controlamos. Y no nos hacen el trato. ¡Campiemola! Desde el barrio Motorola, tecme bus en la deriva. ¡Campiemola! ¿O sea, solo es una partida? Dos. Ah, bueno. Dos partidas. Y si ganamos alguna de las dos, pues ya... Si hacemos el trato. ¿Nos contactan? Sí, nos contactan. Bueno, ya no nos tenen en cuenta. Pero si no hacen eso, pues no. ¡Campiemos! ¡Campiemos! O sea, si vamos a cambiar, cambiamos como ratas. Si no, no. Sí. ¿Me escuchan mucho mejor o solo un poquito? Mucho mejor. Se me escuchó hasta el sonido de la tablet. ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Acá está! ¡Ninebot! ¡Roman no tiene esta skin! ¡Ah, no! ¡Mentiras! ¡Pues usted! ¡Y usted no tiene la deriva! ¡No! ¡Pues porque son un juego desde esa temporada! Por eso o porque no sabía ni coger un mando de X-Day. No, mentiras. Mi primera partida de Fortnite la gané. Mi primera partida de Fortnite la gané con 15 kills. No, le creo. Con bots. Yo tampoco se lo creo. Mi primera partida del capítulo 2. Ah, vale. Eso es otra cosa. Porque usted dijo la primera partida mía. Yo le dije, no papi, tú se haces eso el otro día. No, no. O sea, del capítulo 2 me hice 16 kills, bro. Pero es que esas partidas eran con bots. Pero bueno, y mi récord de kills. ¿Dónde caemos? Bueno, mi récord de kills con bots. Mi récord de kills con bots es igual al de mi récord de kills. Yo voy para esa casita para campear bien profesional. Yo voy para campear en... No, 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 no. Ay, no, ay, no. A la casita de fiesta del campo. No, no, no. No, a Zetos, a Zetos, a Zetos, a Zetos, a Zetos, a Zetos, a Zetos. A Zetos que está lejos. Zetos que está lejos. Bueno, sí, a Zetos, a Zetos, a Zetos. Zetos que está lejísimo. Así no creo que nadie vaya. Para que haya terminado, se activa. Para la capa de mí, se re buggea allá. Pues sí, esa cosa larga. ¿Cómo que no va nadie? Mire, toda la gente que va. Cae un trío. Toca tener cuidado porque... Oh, si quieren, caemos acá. Sí, sí, sí. No, pero ahí están las... Ahí están las... Ah, verdad. Para, ¿sabes para dónde voy? ¿A dónde puedo lutear, tranquilo? Yo voy para acá. No, yo voy a lutear en el centro. Cadena se fue re lejos, pana. No, mentira, voy a lutear en el centro comercial. No, no, no. Para, no me calló nadie. A mí tampoco me calló nadie. Solo que en el centro se me calló nadie. Espacial, rey mía, es pobre. ¿Quién se puso ahora aquí? Matemos a Armán. Sandoval, eso es brominita. Por algo se puso al broma. Ya, cuando toca que tienen que ir al gobierno. Acá no hay armas, se me siente más que no hay armas. Van a ayudar a tener todo mi escudo Con barriles de slurp Venga, pero sale la casita De blandito Yo estoy pescando Y hay muchas cosas Me llevé tres peces de nieve Roma, ¿qué me recomienda? ¿Matar al Ragnarok o no? ¿Cuál Ragnarok? Acá el de... Con razón, que arriba van tantos barriles de slurp Está Gran Sorbur ¿Le llegó Sando? Voy a pelear con Ragnarok por una P90 Yo también voy a pelear con Ragnarok por una P90 Gran Sorbur Ah, si me mata a Gran Sorbur Ven y me rellen, ¿listo? Bueno ¡Sandoval, acá hay gente! ¡Perebro, perebro, perebro! ¡Lo maté! ¡Me quedé con una bala de acá! ¡Lo maté! ¿Entonces qué hacemos, esperamos o qué? ¡Sandoval! ¡No! ¡Muerto! ¡Este más tenía fusil! Ah, bueno, bueno ¿Les puedo llegar? ¿Les puedo llegar? No, me instorsionaron No, no, no Sandoval, necesitamos estar juntos Cadena, tengo que salvarla Tenemos que... ...túcear barra ¡Viva! ¡Viva, vamos a sacar estas cañas! ¡Ahorita sí podemos ir con la carretera! No, 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 no Vámonos para... Vámonos por el lago para... ...yendo para la zona Por el mar Por acá, Cadena, por acá Entonces, pero... Cadena, por donde está el man... ...está el man que tenemos que buscar Entonces, cuidado Roma, lo siento Sí, pero es que tenemos que... ¿Se me tiene? Roma Intentará recuperar la tarjeta Venga, Cadena Voy Si veo gente, la ignoro Roma, ¿qué le va a decir? ¿Usted me entiende, cierto? Sí, sí No, no por qué No, para concentrar Para dejarlos concentrar Vale, bro Eh, Cadena, vámonos para zona Voy, espérame Tengo la tarjeta de Roma al frente Muy santo, vale, está re lejos Ya, ya están los manes, salvo Ya están los manes, salvo Cadena, coba la tarjeta Sí, sí, sí Pantana, pantana, pantana Lo va a reír Ya me largo, ya me largo, ya me largo Ya me largo, ya me largo Ya me largo Y es que el man está allá al frente Picanillo Papito, rápido Pum Y a volar Y a volar Corre, corre, corre No voy por el lado Está donde está el man que tenemos que matar El man que tenemos que matar Qué asco No, 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 no Pense ese man Sí, sí, sí No lo vamos a matar Pense, pense ese man Si es que se los ando Se le ocurre Preguntarle al jefe si matamos a alguien Creo que por ahí está el astutis Alguien tiene 3D Alguien tiene 3D Voy a encargar a revivir a Román Ya No, es que Sando Ya me va a revivir en Pantana Tranquilo Gracias, en Pantana Sí Sando, altenco, gente Es el man que le está esperando Para yo tampoco no hay ninguna pinche de la Buena Buena No cuentan kills ni nada, ¿cierto? O sea, solo cuenta Gwyn Sí, solo cuenta Gwyn, bro Ah, vale Lo voy a ir a revivir ¿Me reviven, please? Ya lo voy a revivir Yo necesito una escopita ¿Qué pasó? Dime en ese cofre, please Hágale ¿Qué cofre? ¿Ese cofre es legendario? El del árbol El del árbol, bro No, no, no No es legendario Es normal Casi lo decimos a la vez A mí se me escuchó como si lo hubieran Y ahí le doy un pequeño regalo Elisa mejor la M4, ¿cierto? Uh-huh Mañana creo que tengo a Condor Yo creo que a Dayna A Dayna llegué Yo estoy en un marco que pueda Sí Acá se pueden curar con el Lurps también gracias ya le llego ah si por ti tienen balas de sniper yo creo que si si tengo 30 me las da yo tengo 24 espere cadena coja las coja las y ahorita me las dan los materiales cadena venga coja las todas y se las da a Roma ahorita donde están acá hay un helicóptero hay un helicóptero helicóptero o avión si si el avión del helicóptero o avión donde es que siempre me confundo la costumbre un avión nos hablará ahora donde están ya se fueron toma Roma creo que nos vieron y les dio miedo me faltan 5 de oro para llegar a los mil mi hermano tiene 2 mil 989 papá tiene 3 mil algo y porque su papá tiene tanto luego él también es viciado no pero es que él juega pero no se los gasta como así si mi hermano es igual o sea él nunca se los gasta o sea él lo juega tanto pero él nunca se los gasta juega menos que yo y tiene esa cantidad pero es porque no se los gasta es porque sí no se los gasta pues en armas exóticas y todo es como de la práctica azul cadena guarde milaguard de milaguard no traigan la plis no tengo espacio no y te mante es el bot es el bot ya lo maté la ayuda la ayuda la ayuda se le deja a blanco ya lo maté ¡mato! ¡Lanza cohetes mío! cadena 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 de TLS escudo acá sandoval la se la lanza ayuda me va a morir tome se cayó me encanta zona acá recodo mi escopeta y me voy chanoval ¿dónde está la escopeta? ahí arriba cadena arriba ¿dónde? por acá acá hay un helicóptero avión ¿helicóptero otra vez? es que soy imbécil es que soy tonto soy imbécil es que qué helicóptero me la deja manejar oh una M4 azul ¿sí bro? háble hágale quien quiera oh un regalo us dale abrión oh us us vámonos en la avioneta vámonos en la avioneta esperen 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 cadena ¿usted quiere la táctica? sí, sí, sí obvio venga se la cambio rápido que usted la usa mejor voy, voy, voy estoy humilde uy, mi pin se calmo estoy humilde humilde no se camioneta no tenía no tenía gasolina gracias Roma vámonos el joker dice que el joker el mía se montó donde el joker para mi persona se bugó al mirar hacia abajo quedó acá arriba o sea la cabeza que ve aquí y yo mi persona se bugió o sea no vuelva a bajar y era ¿sí ve? ¿sí ve? nos disparan suena 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 santoval se la apagó se la apagó se la apagó pero es que la vaina santoval que esta otra ya está picada no, no sé como que se me apagó el motor no sé ya está ¿qué? ¿qué pasó? no sé ¿tiene gasolina? muy poquita haz por eso no ahí hay gente sanoal destruida esas estructuras que necesita hacer una misión hágale oh se lo rompió ¿por qué no sacó? adena ya no esté más con esa avioneta porque ya no descubren otro regalo ¿otro? un lanzacohete dora usando yo lo quiero y yo déjame amor gracias gracias no me roban esto no me roban esto no están creando o sea no vas a que no cogí nada es cierto ah es que yo solo me tengo que utilizar rápido rápido santoval recójalo ah dímelo dame el lanzacohetes también please me dice lo di aquí aquí no veo que te lanzacohetes son luciérnagas no veo gente ¿sois conscientes de que puede ser nuestra mejor partida del mundo? sí miren esas construcciones de allá al fondo allá hay gente allá hay gente adena tiene un lanzacohetes ¿yo? ¿allá hay gente? ¿los ven? no 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 pero no están muy lejos están muy lejos y están por la montaña sí tocar balita por balita balita por balita balita por balita están acá se están lo mataron están acá se murió por caída o algo así lo vi que se murió le dio la maquinita de muerte yo pido este drop córralo así córrate un poquito para atrás no, no se corra tanto Santiago más te vas a dañar los ojos también pero tengo algo bonito ahí sí sniper por aquí arriba cuidado salten salten no, 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 no estoy bien saltando déjenme en el cero por favor ¿ya me quedo escondido acá detrás? ¿Santi, quiere? dime ¿qué cosa? no comase uno que está rico como pasabocas lo coma no lo estoy preguntando se que está rico ah, ¿sí le gustó? ay, sí, hágase está pura Cecilia con el plazo o sea le llamo a a Ana Cuba a un hielo por la noche no sé qué quiere a Ana pero pues está lleno vamos cójalo ¿quién se lleva esto? ¿quiere a Ana Cuba? ¿quiere a Ana? no ¿quiere a Ana? no, ya se va antes de proyecto vamos a la abuelita Ana está embutiendose eso es un bot ¿dónde? no, Ana no, no veo porque se me alcanzáis bueno no se le escuchó nada acá arriba ya, me alcanzáis no lo veo tienen una acá vengan suban por acá están por acá cuidado los lanzacohetes están allá ¿quieren un lanzacohetes así de locura? sí, sí, sí está 115 a uno cuarto cuarto uno y por abajo bravo, bravo, bravo no, 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 no no, no no, no rematón man rematón man ahí tiene otro muerto 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 por abajo por abajo por abajo lanzo por abajo lanzo por abajo ¿dónde están? ¿dónde están? acá, sucia ¿dónde están? franco van a subir suben, suben, suben no me caí si no suben yo les tiro una granada chiquita ya acá vengan está acá está acá por para el piso fuertísimo roma venga váyanse todos a por uno buena ahora ahora roma 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 no no se quedó 14 pana nos queda una partida pana se quedó 14 chica arena voy a aguantar un poquito más es que yo me tiré a uno y me llegó ese de la llama a elitearme yo no otra no podemos fallar pero nos fue súper pana sí pero no ganamos no mire brutal lo hubiera de un es mi paso pana es que me deleció horrendo sí con qué 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 pasó que nos dieron que fue muy buena partida y que no decíamos ganar ya estamos que es como si fuéramos que como si yo hubiéramos ganado que tenemos muy buena tarea y todo eso o sea es que yo lo que miran sí es que yo lo que miran es eso es la habilidad de cada uno me puede enviarlo por guas por dos por dos por dos para ver para emocionarme les copio el mensaje y se lo envió listo porque no se lo porque no se lo puedo reenviar porque es de instagram pues tomele pantallazo o es que necesitan las notas mami como se le toma pantallazo en el samson a 31 ya les copio el este listo mami 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 como se toma pantallazo en tu celular que es igual pantallazo como se toma pantallazo en este celular con como con el de bloquear y bajar volumen chandoval pero un momento ah ok con el de apagarlo y con el de bajar el volumen no me ha aparecido pero espere un momento y ahí usted mira las imágenes y ahí le aparece no pero no me aparece es que es que es el original no no o sea es el no en el creo que no se puede toca aprender voy a ir a arena listo y ya les envío el esto voy a campear y ya y pido el cofre y el hotel vamos a arena de piel a la ladrilla y mi casita yo me pido lo de siempre lo de siempre siempre no, no no lo de siempre no lo de siempre voy a ir a la madrilla Ah, no, 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 cayeron las manos al lado Regalo Es que cayó gente, Roma Oh, pinoventa ahora Buena, buena Oh, pionente, pionente, pionente Mami, te va a pasar ¡Está admitable! ¿Para qué? Venga, ¿para qué? ¡Pantímela! Mami, mira Porque no se toca otra cosa ¿Listo? ¿Alguien tiene... ¿Multo un Skull Trooper? Sí, yo Yo no Ah, bueno Yo, yo lo maté ¿Pues nada? Igual intentemos jugar como si tuvieramos compresión, todo bien Sí, 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 obviamente Por si algo, ¿no? Ah, pero... Matar un árbol El segundo reto es ganar completos ¿Cómo así? O sea... ¿Cómo hace ganar completos? ¿Qué pasó? O sea, el siguiente reto es... Es que es jugar solo a escopeta Ah, perdón, a fusil Escopeta y su fusil Solo esas tres ¿No se pueden curas? Ah, pues curas, obviamente ¿Qué es eso? Un rifle palanca No, bro Ah, es un rifle Eso es un rifle Mire cómo se llama Rifle palanca Sí Pero es igual como dice Rifle francotirador Pero por eso Pero no es un rifle Pero no dice francotirador Dice rifle palanca Entonces yo la voy a... Dile, es que sí se puede Rifle francotirador Que se llama así Ah, venga y... Pues no, bro Porque es francotirador Es francotirador Y ya es obvio Maldito Se me robó las balas ¿Laena tiene balas de fusil? Tengo re poquitas Pero robo una y le doy Perdón, de fusil De fusil, no de franco Sí Dale todo, Motorola Piu, piu Tomé Ya vengo listo Propiedad, Andrés X2 Tengo gente, tengo gente Ya llegó Roma No, era mentira Ah, ¿qué Roma se fue? No, era mentira Brode, me doy balas de rifle Franco tirador alguna Yo, yo los de Franco Y ya reúne de fusil para ustedes Toma De fusil le doy a los de fusil de Franco Toma Toma Ahí que deje Estamos en zona Podemos bailar un rato Sandoval Es que se quedó a 14 el otro man Sí Algo no le daba una bala antes y lo mataba Hola Vega Hola Vega Dígale a Vega Dígale lo que estamos haciendo a Vega Vega Ah, espera, acabamos esta partida ya Porque pues, ah, pero Vega es que nos ofrecieron un trato con una empresa que si hacemos algo Son como unas clases de Fortnite Tengo el árbol que tenemos que matar Nos hacen un descuento del paseo de batalla Porque el próximo paseo de batalla va a valer mil pavos Entonces nos hacen un descuento para que quede 950 pavos Y hacemos clases de Fortnite Si usted quiere estar Bueno Pues por nada Tengo, tengo Ya veamos caerá Sandoval Pero Carillo no iba a estar con nosotros Sí, Carillo Sí, pero también Vega Vega ya me compré el pack de la última risa No Se está curando No señora Ese está blanco Ahí lleva el otro rono Ya tal vez Muerto Buena Curas, 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 curas Andual, por favor, curitas ¿Usted se lo va a comprar? ¿De Mene? Creo que sí Cadena de Mene, la poti, please ¿La qué? La roma La poción Ah Ya se la trago Sí, espera, ya pescamos y reunimos curas para los dos ¿Pues, pescado o no va a Roma? No, espero que estoy organizando mis armas Un momento Tengo todo azul Pescado o no va a Roma Uno para cada uno O sea, yo a mí que me gustaría el de la última risa Es que es súper chido, Juan ¿Alguien tiene curas un momento? No, a mí me faltaban 50 mil y una bolita Vega, para que no le guste 130 Cómprélo por la tienda de Epic Games Que le sale al 95 Ya le envié el mensaje ¿Y a mí también? ¿Por dónde? ¿Por el Epic Games? Sí, por la tienda de Epic Games ¿Y cómo hizo eso? Pues yo leí tienda Ahí donde apareció la aceptación Y arriba tienda Me fui para Fortnite Y fui para Fortnite Y ahí me apareció Y ahí me apareció eso y yo Me lo va a comprar Que está súper barato Mi abuelito Mi abuelito Mi abuelito Me dijo ¿Cuál es lo Vega? Vega, usted tiene 3D ¿Por qué me empieza a escuchar 3D? Sí, yo creo que también Porque yo no estoy sonando con la bocinita Creo que es Vega No, sí Vega, conéctelo Si no nos vuelve a hacer Ese carro quedó flotando No, no es para nada Voy ¿Pero en qué pesco? Para Roma Que necesita peces de escudo Te dice ya Roma pesca Entonces Peces de escudo Tómate Tómate Téselo 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 Ahí Venga men Que tengo granadas de choque Y tengo camas elásticas Para hacer el truco Ah, vale Vengan acá Pero lo chulo es agarrar altura Romana Agarremos el resto de altura Ah, cadena Pero esto se le salió Pero usted sí le llegó Acá Suben acá ¿Cuándo? Socio, suba Ay, no puedo subir Téselo No, no, no Así No, no, no Sin techo Ah, vale No, pero la grasa Es bugger No, no Espera Eso es lo que es lo que hay por fuera No, no, no No, no No, no, no Es que vamos a hacer el truco Van a mí un árbol Me mando para la inmunda A cada vez no vale a mí sino a sucio No A mí más Estamos igual Epic Games Store No No Busque Epic Games Normal Y ahí le aparecen las opciones Busque Epic Games Normal Y busque tienda No es para feudo, bro Sí, sí Espérenme que les tengo un regalo Qué regalo Este No lo pesqué Casi lo pescó ¿Lo pescó a Roma o no? Sí, sí, sí Me pescó Pero no me impulsó nada Qué asco Venga, pana Materiales Bueno, tengo muy poquitos Pero tengo No me roben ese árbol, por favor Solo les robo No me roben esos tres árboles No me roben feudo Oiga, sí En Epic Games cuesta 5,000 Es que es el más barato Yo por eso ahora voy a empezar a comprar Todo por Epic Games Eso Pero los pavos Y por forma Venga Ah, eso sí El drop es mío Román Cuchino roba materiales Yo quiero el drop Bro Bueno, entonces yo voy al drop de parque Ese es mío El que marque ese es mío El de parque Cadena Eso no se lo pide No, yo me lo pide primero Yo me lo pide primero Bueno, ya digo Bueno, ya digo Bueno, el drop no cae Sanobar, ya tengo un truco para que... Acá hay gente, men ¡Casi no, no es ni el paso! ¡Casi no, no es ni el paso! ¡Sandoval, casi no, no es ni el paso! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¿Blanco o muerto? De cadena. De acá ya lo maté. No, espero lo he entumido. Acá hay nada. En el parque hay mucha gente. No, 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 mire. ¿Muerto uno acá? No, me mató el otro, resapo. No, 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 vengan acá, pana. Hay mucha gente. Hay resto de gente acá. Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué van a parque? No, no, pero no necesito coger esto. Quita ese parque. ¡Sandoval, hagamos el bug de camas elásticas! ¡Hagamos el bug de camas elásticas! ¡Ay, no lo hice! ¿Qué hice? ¿Y ya? ¿Desde acá? ¿Desde acá, Sandoval, preparado, listo? ¡Adena! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Aca en la le puso! ¡Aquí Sandoval le puso! ¡Aquí Sandoval! ¡Y le están puseando a Sandoval! ¡Venga, Karina! ¡Le estoy dando! ¡Aquí Sandoval! ¡No, es que Rompro es un suscriptor, se escribe Epic, no, es Pic, es que esa es una empresa que nos contrató! ¡Es una empresa que nos contrató! ¡Aquí Sandoval! ¡Aquí Sandoval! ¡Aquí Sandoval! ¡Aquí Sandoval! y si intentas ahora bueno pero realmente la gente porque están pesadas la com la com andernos realmente ya están los dos contrataditos vamos a ver bro me dieron 30.000 30.000 más una mochila un pico un pico el pico patín se llama está pasando alto ya va vega se escucha re vega desconecte la atención se vuelve a desconectar es cadena porque el polisín con los niños y los tífonos es cadena ¿Qué? ¿Ya te escucha? ¿Para no me dieron el pico de miedo? ¿Ya te escucha? Ya no se escucha. Ah, sí, era yo. ¿Qué pasó, Vega? ¿Qué me envió? Se andó a ver, que es que vea lo que le iba a enviar. Hablé normal, hablé normal. ¿Qué pasó? Estamos hablando normal, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo? Estamos hablando normal, ¿qué te pasó? Ya, vea, ahora vea el video que le envié. No me ha enviado ningún video. Pero que apenas está cargando ya. Juguemos a Sniper vs Runners. Bueno. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Listo, ¿qué jugamos? No, 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 no es el directo, es que hoy me envió un video donde el mando de Play 5 no necesita tífonos, pero para mí no, porque a todo el mundo le molesta que yo, que yo, eso, pero no. Entonces, bueno, vamos a jugar Sniper vs Runners. Sí, sí, sí. ¿Qué me pongo? Yo me voy a poner al Joker con el sombrerito. Me voy a colocar al mí asociación. No, 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 no. O así. ¿Cómo? Así, uy, así se rushea mucho, bro. Es verdad. Es que ya me sé si colocarme al Joker. Así se puede rushear, pero así también se puede rushear. Uno pide un taxi, amablemente, y ahí sí se va. Con su sombrero. No, pero uno primero hace esto. Uno le muestra un de esto y después hace puf, 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 puf. Uno rushe así, va cantando. No, uno rushe, uno primero pide permiso, así. Uno hace así, después iba rushe así. O así, así, uno va rushear también así. Uno primero le compra un pastel de cumpleaños. ¡Ay! Uno primero le compra un pastel de cumpleaños. Uno primero le tiene que decir, llámame. Uno primero le va a hacer un dab. Uno primero le va a hacer un dab. Uno primero le tiene que cogete así. No, 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 no. Uno primero le va a hacer este baile y después sí hace esto. Uno primero le tiene que coquetear así. Bueno, Román, déle listo. ¡Ay, yo soy el que faltó! ¡Miren! ¡Miren! Nadie hace esto. ¿Alguien tiene esto? Nadie hace esto. Nadie hace esto. ¿Cómo que no? Ustedes no tienen este baile. ¿Alguno tiene este? Ninguno tiene este. Ninguno tiene este. Ninguno tiene este. Ninguno tiene el de las burbujas. Ninguno tiene el de taxi. Ninguno tiene el de chuchu. Ninguno... Yo sí lo tengo cadena. Yo también. Ninguno tiene el del dab hacia abajo. ¡El control! Yo sí. Yo lo tengo. Yo tengo el del dab con las piernas. No, pero es que todavía no se eligen los equipos. Ah, ok. Porque así nos pasa una vez y... Yo veo a Romance una vez. Cuando tengo una arma... Cuando tengo una arma, se pone como duro el L2 y el R2. ¿Sí? Me tocó con Sandoval y con Rami. Ah, no, le tocó solo. A Vega. Ah, no. Nos tocó a todos. Nos tocó a los cuatro. Nos tocó a los cuatro. Ah, sí. De los que buscamos a Vega. Pero aquí dice, cuando están las escaleras, lo mato. Por dos. Lo conoce en las escaleras, les doy. El mío se mato, Karasi, casi. Este man, este man, este man no. Este man se mueve mucho. ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡El primero, Ledy! Ay, se muevió. ¡81 muertos! ¡Perfecto! Ay, que un sol que me atravesó con la mochila de caramelo. ¡No, se me muevió la cámara! ¿Quién es el pingüino que se me está atravesando? ¡Oh, qué buena! ¡Qué francazo que le pegué al man! El man, ese hombre, está remuerto. Ese hombre, no se ve a ese hombre, qué cochino. ¡81 al del cubo! El piloto de Brutón, mujer. ¡Para! ¡Me está robando todas las esquinas! Yo les doy 81 y me han... ¡Me he con una pistola! ¡Me he con una pistola! ¡Es de 100 metros! Déjenme una kill, porfa. Que necesita ser la misión. ¡Eme, esparadme, esparadme! No, no puede. Un man está cambiando detrás de la cama, qué campero. ¡Oh, me dieron! A mí también. ¡Oh, qué ratones! ¡Déjenme semillas que se arroguen! ¡Ah, no! Este es el mío, yo que estoy reúguen. ¡Muerto, uno! ¡Nada! ¡Nada! ¡Maldito internet! ¡Maldito internet! ¡Maldito internet! ¡Que lo tengo 900, boludo! ¡Mil! ¡El pin! ¡Qué buena! ¡Muerto, otro punto! ¡Tiene uno! ¡Panas que tengo que pinar, mío! ¡Me aparece que me están dando pinar! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Viene por mí! ¡Viene! ¡80, uno! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Venga, venga! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Se mataron a tanto! ¡Pero me ayuda! ¡No, Leni! ¡No, es que no he dado ni una! ¡No, la bala! ¡Oh, qué buena! ¡Y ahí sí Vega lo matan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Les queda! ¡Buena Vega! ¡Venga, pana! ¡En serio! ¡Es una bandita chula que les gusta! ¡Qué ratón ese man! ¡Se va a ir por detrás a coger las lunas que hay allá! ¡Me dan! ¡Uh! ¡Me da correo blanco este man! ¡Mate a un man! ¡Ay, venga! ¡Falta la galleta! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Juantix! ¡Ya lo vi! ¡Juantix! ¡Sí! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Ay! ¡Está allá abajo! ¿Buena? ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Oh, 105 Vega! ¡Buena, Roma! ¡Buena! ¡Buena Vega! ¡Qué va el de abajo! ¿Cuál? El que estaba allá, ¿no? ¡Ay, pana! ¡Ese man se subió! ¡No! ¡Acá hay uno! ¡Acá al frente! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Acá! ¡Bueno! ¡Fuerto! ¡Les quedan tres! ¡Les quedan tres! ¡¿Tres?! ¡¿Tres?! ¡Tres versus tres! ¡Uno está ahí! ¡Atrás de la cama! ¡Uy! ¡Oigan ahí! ¿Me escuchan bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tengo el control! ¡Eso está! ¡Sá atrás de ese armario! ¡Tengo miedo porque tengo 33 de vida! ¡Perdón! ¡34! ¡Qué man tan gallina! ¡Qué man tan gallina! ¡Venga se está detrás de la cama! ¡Está detrás de la cama a su derecha! ¡Miren los ojos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, venga! ¡Pero qué pasa! ¡No, venga! ¡Se volvió el armario! ¡No, no! ¡Está detrás de la cama! ¡Y! ¡Se volvió el armario! ¡Sólo falta eso! ¡Sólo falta eso! ¡Qué man tan campero! ¡Está detrás del armario! ¡Qué man tan campero! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Sólo les queda ese! ¡Igual! ¡Ganamos! ¡Igualmente! ¡Venga, si él se esconde! ¡Uy! ¡Ay, Diana! ¡Dome de tierra eso! ¡Sí, pero si lo mataste de dos años! ¡Venga, está nueve de vida! ¿Por qué no cierra esa puerta? ¡Es para mí! ¡Y cómo me pego! ¡Me pego casco! ¡Un francazo! ¡Nilvan está cambiando! ¡Ah! ¡Venga, tiene 10 de vida! ¡Una balada! ¡Venga, y está muerto! ¡Naa! ¡No se asoma! ¡Listo, ya! ¡No, el man no se! ¡Naa! ¡Ya ganamos! ¡No! ¡El X-Man se está asomando! ¡Naa! ¡No, y el man no sale! ¡Santiago, que chas! ¡Ay! ¡Santiago! ¡Oh! ¡Que chas, mamita! ¡Gigi! ¡Es Spawn, es Spawn! ¿Cuál? ¡Ese! ¡Ah, sí! ¡Allá, al principio! ¡Bien! ¡Ay, se ha acabado el tiempo! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Por tiempo! ¡Ganamos por tiempo! ¡Vamos a correr con todo! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¿Listos? ¡Sí, sí, sí! ¡No se vayan! ¡No se vayan al portal! ¡No se vayan al portal de una vez! ¡Y no! ¡Nos quedamos ahí quietos y nos metemos a la vez! ¡Y empezamos a correr todos! ¿Cómo hacen? ¡A mí se me quedó buggeado! ¡Ay, también! ¡Por dos! ¡Aaah! ¡No me carga! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Qué bonos quietos! ¡Quédense inquietos! ¡Quédense inquietos! ¡Voy a irnos de que he trabado ya! ¡Luchando! ¡Yo estoy al lado de suyo! ¡Venga! ¡Venga, acá están! ¡Venga, vamos a meter! ¡Avena, venga! ¡Vengan, vengan! ¡Listo, vamos! ¡Listo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Vuelto detrás de Sando! ¡Esperamos acá! ¡Esperamos acá! ¡Esperamos acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Venga, acá, acá! ¡Esperamos acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Vale! ¡Dios! ¡Sigamos, sigamos! ¡Ya! ¡Uf! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Uy, somos un montón! ¡Muy! ¡Hazán lo a leer! ¡Hazán lo a leer! ¡Hazán lo a leer! ¡Ahí estoy muerto! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me pegaron! ¡Soy a 50! ¡A mí no! ¡Yo soy a 50, Iván! ¡A mí no me ha andado! ¡A mí no me ha andado! ¡Detrás de este móvil! 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 ¡Ya llegué! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Aca no nos ve! ¡Pasen, pasen! ¡Voy de primero, no! ¡Voy de tercero con nuestros vanes! ¡Nos vemos en la cama, en la cama! ¡Siy, si! ¡Voy como así! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Por dos! ¡Y yo vamos de una, esa por ellos! ¡Quien me robó! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡Espiérrenme! ¡Ay, faltanOM4! ¡Ay, faltanOM4! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! me dieron, me mataron me mataron Sandoval los fueron al principio los fueron al principio vamos acá toca el chill toca el chill porque acá no que se me recargue la mochila les voy a tirar un humo buena buena vega faltan 3 hay uno mate a un mal tírenlos, tírenlos con granats 2, 2 voy a llegar a nivel 50 ya no no falta uno uno vamos palpizun 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 ya ganamos si para la capa de me haces esta rebugia ya al principio, al principio, ya al principio pana, mi internet es un 400 como así ya llegué oh, buenísima 133 pesos no, Roma dejemos que no pasen de la escalera que no pasen de la escalera que no pasen de la escalera ay, no, rete que lido lo soy lo soy muerto por pendejo paso una chíjole ya perdimos paso la chico la campera no vemos que me está atravesando más otra no pana yo le doy puro cerrarla no se lo doy me caigo mi internet al último piso último piso como si como si las de las escaleras en el último piso está no vas a esconder la razón no quiere se le atravesado malo maldita tibol en matra y eso le pegué maldita tibol le pegué 80 y uno no se asoma la cama muerto hay una chico y que solo se trae sancion si no se quita ¡Ahh, qué fastidio! ¡Está chico! 78 a 1, 78 a 1 81 a 1, perfecto ¡No, vengan a mí, está chico! ¡Qué súper pesada, sí! ¡Vean lo que hace, solo es conmigo! ¿Muerto a uno? ¿En el aire? ¡Ay, me han echado un granatecho! ¿Por qué va a morir a la chico? ¡Venica! ¡Que se muera la chico! ¡Viene! ¡68 a 1, 68 a 1! ¡Se murió! ¡El man se mató! ¡Sí, se mató, se mató! ¡Cuánto en la de! ¡Maldita chico! ¡Qué tía, Isa, no lo han empezado a atapar a usted! ¡Quitése, chico! ¡Ahh! ¡Ay, se mató! ¡Úntimo piso, último piso, último piso! ¡Se mató! ¡Se mató a la chico! ¡Último piso, último piso! ¡Bailémosle, bailémosle! ¡Bailémosle! ¡Se llamaba Eduardo! ¡Se llamaba Eduardo! el último otro se mató nos falta uno donde está panami pin estar a las mil maravillas 300 que buena donde está no semano de la negra de mí a cogió la grieta creo por dos ya ganamos 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 abandonemos que ya se fueron todos los del otro equipo seven and then cuando está conectado cuando está conectado para no está conectado espérate al equipo pasmo estás conectado para que no sé si no no está conectado si quieres conectar y te damos unas clases para que mejores no logra no 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 en todo lo vamos a ver de mañana desde mañana desde mañana no 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 a creativo creativo no usan o al colo que uno de los carreros por qué el box Vamos a jugar a ser Free Fight. Juguemos Porquís, ¿no? Porquís. Free Fight no, algo nuevo, algo nuevo. Porquís. Esperen, buscó algo chévere. ¿Qué porquís? ¿Porquís qué? No me entiendes. ¿Rocket? Esperen, voy a buscar mejor. Mejores. No, no, no. Ah, pues yo podría. Allí juguemos Rocket. Entrenme en un próximo directo, chao. Chao. Lente.